Ya hizo su obra en mí. Ya me restauró. Una vez más, Aida, le preguntamos a Jesucristo que la sane de todo tipo de dolor. ¿Qué le duele? No me duele nada. Aida. Ya restauró todo mis huesos, todo dolor me lo quitó, todo estrés, mis músculos, mi habilidad de poder caminar sin este caminador prestado. Ya restauró todo, ya sano mi piel. Aida, es posible que camine un poquito para atrás sin su caminador porque ya no lo necesita. Pero que va a tardar ocho a doce meses para hacer esto. Tengo tres meses. ¿Cómo ganó esto? El buen doctor le dijo que ocho meses para lograr caminar, pero en el nombre poderoso de Jesucristo, usted ya, mire, ya no necesita su caminador. Ya no le duele nada. Aida. Aida, ¿a quién le damos la gloria? Jesucristo la sanó. Aida, ¿a quién le damos la gloria? 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 Aida, ¿a quién le damos la gloria?